oiga familia buenos días como andan chavalada al puro milloso señor hasta con nosotros el doctor y lan chapiro esta mañana de jueves el doctor el chapiro como estamos doctor buenísimos días y estoy muy contento estar contigo de ocho aquí a la hora y como siempre qué bueno todo no ya no ya se canceló la canta porque es que soy muy sola ferrari yo no quiero que y aparte no es cantar es este como un pujito una pujadera cuál es el tema de hoy el día de hoy vamos a ver un tema muy 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 importante es un tema que a todos nos ha tocado y ahorita con la pandemia se tiene que platicar es como muchas veces empezamos con una copita o empezamos a agarrar algo más puede ser comida cigarro alguna otra cosa más y de repente lo empezamos a más de lo que nosotros necesitamos usarlo y ya no se está haciendo daño toda la parte de adicciones la parte de tomar las copitas que se llama alcoholismo y eso es un tema muy importante y sobre todo ahora que estuvimos encerrados en casa y con tantas presiones y otras cosas más es sumamente importante que pudo que podamos realmente platicar sobre eso sobre las adicciones pues todo empieza jugando jugando doctor y al rato esto no viene enganchado en en algunas cosas relacionadas con el alcohol el tabaco o drogas ya más fuertes doctor exactamente y por eso es sumamente importante sumamente importante de entrada cuando nosotros vemos cuando ya la gente nos empieza a decir cuando nos tenemos que preocupar cuando realmente la gente de repente ya no se piensa que oye ya te pasaste de copas estuviste de mala copa o al día siguiente como que tenemos ese remordimiento y nos sentimos mal o físicamente o no nos acordamos muy bien de lo que pasó y esto es como que se empieza a acumular muchas veces todo esto quiere decir que hay algo ahí que estamos utilizando este tipo de 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 líquidos y cosas para poder ocultar sentimientos para poder ocultar un poquito de la realidad que estamos viviendo y hay cosas mejores que podemos hacer pero esto al final de cuentas nos puede hacer mucho daño pues siempre tener cuidado con esta situación de lo del del de las adicciones de lo que puede caer uno en ciertos vicios porque luego es bien difícil doctor es bien fácil engancharse y dejar de pistear de fumar de periquear o de lo que sea hombre vale es el infierno es pasar por el infierno y si la familia parte para que hice yo rápido lo dejo hay así como excepciones muy así el 1% pero el otro 99 es un es un un odisea es un de verdad martirio eso oiga doctor algo más queremos agregar algo más a este tema o vamos pasamos a las preguntas porque también les queremos recordar que tenemos una serie de preguntas y respuestas para que usted le puede hacer el doctor y la chapea esta mañana ocho dieciocho cinco veinte diez cincuenta y cinco o el uno ocho seis seis cuatro cuatro seis seis cinco tres ahora sí doctor adelante lo más importante es recordar que en el momento que ya estamos que necesitamos un poco de ayuda es levantar la mano y definitivamente agarrar y caminar hacia adelante hacia hacia los a resolver los problemas si ya vemos que algún compañero algún familiar alguna amiga algún amigo o la pareja ya está entrando en este tipo de problemas es importante platicar con ellos y también muchas veces actuar y digo está alcohólicos anónimos que es una maravilla alcohólicos anónimos realmente ayuda muchísimo y el mismo programa también hay para 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 comedores compulsivos y otras cosas más entonces que sepan que no están solos o solas y que realmente hay gente que que estamos ahí para servirles completamente para para regresar regresamos con preguntas y respuestas del doctor lancha piro después de la cancioncita oiga señores estamos de regreso el doctor lancha piro con solos esta mañana tiene usted alguna pregunta 8 18 5 20 10 55 una dolencia un achaque llave de ocho usted no trae algo ahí que le está doliendo con razón tengo un poco de hematuria desde que di positivo que maturía sangre en la orina ah ok desde que di positivo a covid hace más de un año me puede afectar que me vacune contra el covid si padezco ya de eso es una increíble pregunta realmente el momento que nosotros tenemos sangre en la orina puede ser de muchas cosas y generalmente puede ser de o del tubo que va que se llama la pene o de de la uretra hacia adentro de la vejiga hacia los riñones entonces definitivamente ya ven que hay veces que les digo bueno es que debe esta vez si ya lleva un año con eso se tiene que ir a llegar con el doctor independientemente de eso se tiene que poner la vacuna cualquier persona ahorita que tenga problemas crónicos y sobre todo si ya estuvo afectado el covid diecinueve y más ahora con la variante delta se debe de poner la vacuna para estar protegido porque estamos viendo que esto se está calentando mucho de hecho ya se volvió de todos los diferentes tipos de covid diecinueve la variante delta se está volviendo la más importante que estamos en eeuu y por eso estamos preocupados entonces señor vayas a poner la vacuna y también hable de su doctor para checarse eso ok entonces la vacuna y luego ya se como que una cosa es una cosa y otra cosa otra cosa verdad con más llamadas telefónicas y con mensajes en instagram noche estoy alegre a los que está ahí ferrari sergio sergio como estamos sergio aquí al 100 y pasadito hay comunidades como al 22 hoy cual es tu pregunta para doctor bueno tengo una pregunta muy importante tengo un primo hermano que me está preocupando después de la pandemia empezó a agarrar el chupe pero y en la tarde solamente en la tarde me acabo de dar cuenta este no quiere agarrar ayuda por ejemplo en una internarse pero quiero saber si hay algo que puede hacer porque él dice que él no es que él no tiene un problema porque solamente toma para dormirse lo malo es que está tomando tequila empezó con cervezas y después de la pandemia duró seis meses sin trabajar y después de la pandemia pues se está aventando como yo pienso una botella botella y media a la semana pero solamente es en la noche para dormir y él solo el solo pero botella y media está bien hombre no manches como cada semana él ya entró en una onda doctor de que él cree que si no se toma ese traguito no va a dormir allí ya está ya es un vicio ya es dependencia dependencia adelante doctor completamente don cheto y giselle es cuando ya ya está exagerando esto y es cuando ya utilizamos otras cosas que no necesitamos para poder dormir por eso va a ser muy importante un par de cosas número uno es es platicar con la gente de alcohólicos anónimos porque ellos les pueden dar cosas locales entonces señor entonces por lo primero que le pido es metas en internet google cuál es el el de alcohólicos anónimos más cercano porque van a estar alguien que esté con usted durante todas estas cosas para que lo pueda ahora sí cochar y que le vaya diciendo hacia dónde ir y cómo platicar con directamente con con su con su compañero la segunda parte es que cuando nosotros estamos durmiendo y utilizamos alcohol pues si se nos hace dormirnos más rápido pero no quiere decir que estemos descansando de hecho el alcohol es pésimo para el cerebro y para dormir aunque una copa nos puede sentir que no estamos durmiendo pero la calidad del sueño la cantidad de sueño y la manera que dormimos se empeora muchísimo y por eso no se recomienda justamente tomar mucho alcohol y cuando tomamos mucho alcohol y tenemos nos sentimos destruidos el siguiente día aparte de la cruda es que el cerebro no descansó y por eso estamos todo el día como zombies por eso ese tipo de cosas no debe de pasar y por que necesitamos ayudarle a su a su amigo no porque también el amigo tiene que entender que ya es su de diario y harina y harina las tortillas ya tiene un problema que tiene que entender ese jali y así pasa con pastillas para dormir también o con la marihuana y que esto y lo otro que tu toquecito para dormir al rato situación nomás creo que estés que estés consciente y de que ya estás dependiendo de algo según tú porque puede ser nomás un efecto placebo para para dormir o para relajarte o para chalala chalala a ver doctor dice que es cierto o falso que se revientan las úlceras por coraje y es que un primo le echa la culpa a su hermano porque le hizo pasar un coraje y dijo que se le reventó una úlcera por el coraje empezó a vomitar sangre y nosotros pensamos que es por la tomadera pero él dice que fue por un coraje otra vez doctor bueno si fue por coraje creo que todos tendríamos ulcerado el estómago y estaríamos muy 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 preocupados por todo lo que está pasando realmente no funciona de esa manera lo que sí puede pasar es que nosotros antes de la úlcera el estómago tiene como ciertas cositas tiene unas barreras de de como un moco especial que justamente hace que salga el ácido y que podamos destruir la comida y no las podamos por así absorber y también ese mismo moco nos protege para que ese mismo ácido no nos queme el estómago cuando ese ácido pasa y no tenemos suficiente moco en el en el estómago ese ese mismo ácido empieza a quemarnos y es como se hacen las úlceras y y los la gastritis y los dolores de panza y las reflujo y todas esas locuras entonces más que nada eso ya lo tenían de antes y tiene que ver mucho con lo que comemos con los al caseína alcohol refrescos y también muy importante no tanto con la parte picosa pero si comemos algo picoso nos duele más entonces en conclusión no fue el amigo o la tía que los hizo enojar por coraje no por coraje y no truenada pero que está por la tomadera se irrita no es así claro ok pregunta nuestra amiga juliana hernández desde creo que está en méxico dice doctor cuál es su opinión sobre la vacuna astrazeneca es muy buena de hecho en méxico tiene esa vacuna parte de las vacunas que no se van a usar aquí en estaciones de astrazeneca se van a mandar a otras partes del mundo incluyendo méxico es segura efectiva y la verdad es una herramienta muy buena para utilizar entonces hay que usar ella vive en guanajuato yo creo que es que ha habido mucho rumor sobre la del astrazeneca esta es la de china y luego la de cancino la china pero en que es que procede y doctor por ejemplo yo mi abuelita se puso la de cancino entonces si esa no te permiten aquí en eeuu usarla te tienes que revacunar o cuál sería el procedimiento ahí doctor es simplemente encontrar el preso casi de vacunación o sea que si vienen con eso ya están pues ahí cumplieron la las dosis tanto de cancino también está sinovac y otras vacunas más que también hay en en méxico y en otros países más el chiste estará vacunado lo único que tenemos que estar viendo y es lo que no han liberado la información es que nosotros sabemos bien que moderna johnson and johnson y también la de pfizer nos protegen bien con la variante delta que es la nueva variante que está viendo del covid 19 pero no sabemos bien cómo funciona a largo plazo la lo que es ahora sí cancino sinovac y otras vacunas más porque no han dicho si funcionan o no funcionan entonces es lo único que me preocuparía los así pueden llegar y se consideran vacunados y tienen que traer su cartilla pero pero o sea no sabemos qué tanta protección pueden tener a las nuevas variantes pero entonces no hay necesidad de vacunarse de nuevo tratar de conseguir un refuerzo algo debido a que no es válido no 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 si es válido ahorita en giselle la única diferencia es que no sabemos realmente la protección a las nuevas variantes entonces muchas veces lo que está pasando es que se están recomendando buenos que con con las con las vacunas que no se sabe o por ejemplo si no hay muchas dudas ahorita pero por ejemplo si no se sabe muchas veces tan bueno es que vacúnase con una de pfizer extra pero todavía no hay como un consentimiento médico que diga bueno entonces ya ni modo el que puede o no se puede todavía apenas estamos viendo esa situación pero para legalmente viajar no debe haber ningún problema está buena hombre qué casualidad que no malas gabachas funcionan hombre está buena vacunado oiga doctor el ancha pino muchas gracias por estar con nosotros esta mañana este de jueves muchas gracias doctor cuáles son sus redes sociales como siempre don cheto aquí para hacerles completamente soy un facebook como y lan chapiro md y lan chapiro md y también en el instagram y twitter como de región bajo chat de r- bajo chat de r- bajo chat ahí está para el doctor tenemos que despedir señor no vamos a cantar no vamos a cantar señor no vamos porque este programa lo ensucia eso entiende tanto año yo acá y haciendo un programa verdad y que salga esta venga aquí con a ver no puede no estoy triste ella es pero no estás triste porque estás triste porque es mi momento y me duele ahí también ahí ay doctor ay pobrecita se quebró una pata por eso se quebró una pata el dedito chiquito aguas compas porque van a quedar jícamos a los compas que toman puro resbul dicen que pueden hasta jícamos quedar oiga familia buenos días este ok ahí les va la cosa la cosa está así chavalada cuéntenos cuéntenos que según un estudio arrebeló reveló que las bebidas energéticas podrían afectar la fertilidad masculina y femenina si señores el consumo de estas bebidas de estos drinks energéticos disminuyen la fertilidad en los hombres y también en las mujeres porque ahí te va hay morras bien resbuleras y bien monstereras las mofonas ¿verdad que sí? yo no soy Ferrari sí señor are you do you use do you drink español español excuse me who are you do you drink energetic beverages sí you do antes era más ¿cuál era que pisteabas? el monster el verde no con razón hija salí toda mostrita ¿verdad? ok ok ¿tú has sido de bebidas? no de bebidas solamente el café don Cheto ok ¿tú chino? hasta la fecha curiosamente yo hubiera jurado que tú si eras monsterero no no espérese no escúcheme hasta la fecha yo me puedo echar un pero Red Bull no me gusta el monster si no hay de otras sí me echo un monster pero yo soy chico Red Bull si yo me yo me puedo echar un Red Bull de 12 o de 16 onzas y me puedo ir a dormir sin ningún sin pedos yo tengo amigos sobrinos que son bien de bien de bien de monstereros vale oye ya que sé que me salió aquí por abrir esta es que uno se hace costumbre por ejemplo yo empecé con el Red Bull de 8 y no hombre ya me puedo echar dos Red Bull de 8 porque ya uno no me hace efecto y como la fresca mañana como la fresca mañana bueno según tienen ingredientes que bueno contienen ingredientes que pueden afectar la fertilidad tanto hombres como mujeres y la cafeína no sea el componente principal que está interviniendo en esto de la fecundidad de acuerdo con esta escuela de la salud pública en Harvard que la raza de Harvard no es cualquier escuelilla allí no no es la corregidora turno matutino no señores el de Harvard dice que puede contener agua carbonatada azúcar cafeína edulcorante artificial hierbas o sustancias asociadas con edulcorante ok hierbas o sustancias asociadas con estado de alerta mental y el rendimiento pero que carecen según esto de evidencia científica edad por ejemplo la taurina el estrato de raíz es una cosa que se llama panax y hace cosas así y que esto afecta a la larga a la fertilidad hay otra cosa la fertilidad también por ahí como en los 80 90 salió un estudio que estar muy cerca del calor afectaba la producción o la o la malproducción del esperma masculino entonces los copas que trabajaban por ejemplo que haciendo algo en cerca del caso del fuego no eran tan fértiles porque estaban muy cerca al calor de sus partes privadas verdad yo soy bien estéril yo pues por un lado conviene ay estúpido has trabajado de calor no no por las bebidas las bebidas bueno entonces yo si soy culpable mínimo me tengo que dar un Red Bull al día para sentirme así como que no he tomado un Red Bull y hasta se vuelve adicción esa madre dicen que también el azúcar no dicen que la cafeína afecta a las mujeres y su embarazo y por eso cuando cuando hay un embarazo te dicen que no puedes tomar té porque tiene cafeína y lo mismo con el café aumenta el riesgo de la pérdida temprana del embarazo o un aborto espontáneo la gente toma mucho café hay mujeres muy cafeteras tú tomas café pero un café fresón porque no es café si negro negro o si llegas a tomar negro la bebida que yo te veo diario es una que se llama una como cafecita muy buena que me has dado a probar y está riquísima bien dulce pero riquísima porque le añado el veneno pero yo me tomo dos cafés me tomo uno en la mañana cuando vengo manejando de su casa mi casa a su casa acá no digas que es mi casa porque yo si te ando cayendo de mi casa a su casa y ya después ya que estamos aquí en la cabina me tomo otro pero eso es todo en el día ok ¿tú Ferrari es cafetera? mucho ¿cuántos techos al día? ¿cafésis? dos y blancos y guaritos ¿cuántos? y si son negros yo me gusta el café negro ok ¿sin azúcar? sin azúcar y los que no estamos tan guaritos ¿cuántos? si gangsta si gangsta si gangsta cafetera pedota de todo y la ves y parece que no quiero un plato y es la más brava ¿tú eres cafetera? sí señor me tomo por lo menos tres al día ese traje café güeritos blancos ay este mendio te encanta joder hoy andan peleados y no algo sucedió hasta ralos del pelo hasta ralos ok ¿cuántos techos al día? ¿cafés? tres bueno ¿cuántos cafés tomas al día? tres los blancos oh my god si no te vas a callar te vas a te voy a sacar de la clase los blancos se los echo al chino ay no 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 es que no es que no no puede esto no puede estar sucediendo señor 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 estamos hablando a toda madre y esto no puede estar sucediendo es que se pelearon hay un conflicto aquí algo pasó algo pasó yo lo único que le veo su cafezote es a este mire y a un lado yo no voy a hablar de cosas porque señor yo me tomo tres cafés al día entonces le está ¿cómo lo tomas? yo lo tomo con un poquito de leche de almendra y dos esplendas yo no tomo mucho café y cuando lo tomo yo por eso pero pues yo que yo ni pues ni modo que voy yo a embarazar a zambar y yo si ya usted te está viendo yo que pero la vida energética si tienes cosillas ya sale como leche oh my god ¿ve? ¿ve quién es? ah pues ¿cuántos años tengo haciendo este programa matutino yo? 15 señor 15 años yo creo y este programa se caracteriza se caracteriza se caracterizaba se caracterizaba porque no era un programa sexual no pero vienes tú y no vas a tú tú no vas a ser el que va a romper esa característica chino así que te pido por favor que cuides todas tus palabras que cuides por favor todo lo que entra digo lo que sale de tu boca bueno y lo que entra también ya vi a ver dígale que les digo vale ya vámonos vamos está tocando déjelo no se puede don cheto aparte de las carnitas esto es lo que mejor le sale a don cheto las famosísimas historias hey tal y pues como andamos familia no me agradezcan porque voy a contar una historia que nos va a pegar en la pata mala a varias a varias people indajados porque pues si si nos va a dar en la pata mala tú porque habla de las cosas importantes en la vida y los decisiones que tomamos verdad pues ay me decía un amigo el otro día un radioescucha pues verdad que me mandó un mensaje y me decía ay que antes contaba historias le digo si antes contaba muchas historias y luego en veces como que se me acabó el repertorio que en saque habrá sido pero luego en veces ando como muy inspirado y me acuerdo de cuentitos de historias que quería contar y que bueno que ahora me acordé de esta que según yo es muy bonita o al menos a mí de las que mero me gustan mucho la historia habla de una mujer una mujer necesitada una mujer que estaba pasando por una situación económica pues muy triste madre y soltera la historia es triste la historia es triste pero la moraleja es de pensarse la había dejado el marido a esta mujer la había dejado el marido en esos tiempos antiguos hace mucho tiempo la dejó el marido con un muchachito pues el marido se vio de hecho cuando ella estaba todavía en cinta ella estaba embarazada y el marido la dejó un hombre borracho y ella no crean que le lloró tanto porque era mal marido el hombre la vida la había golpeado mucho a ella y también el marido la había cateado en algunas ocasiones y la mujer pues ella pedía mucho a Dios una pues una luz de esperanza o algún suceso que le hiciera salir adelante con su criaturita entonces ella cuando la deja el marido cuando ya ve que el marido no va a volver pues ella decide irse allá con sus papás donde vivían sus padres y se fue con su niñito en brazos así como se lo cargaban las mujeres y antes se lo cargaban en la espalda con un rebozo las mujeres se hacían así con un amarre muy bonito y se cargaban a los chiquillos en la espalda así lo cargaban y ahí va la mujer caminando mira por unos caminos allá entre los cerros para llegar al otro pueblo te va hablando de que fue una historia así cuando cuando no había caminos no había carreteras con trabajos había automóviles no había carreteras o al menos ella no tenía cómo llegar a ese pueblo más que en burro en carreta en caballo en mula o a pie y ahí va la mujer con su niñito en el en la espalda su niñito en la espalda pidiéndole a Dios que la vida cambiara que su suerte cambiara y buscando allá con sus padres pues un una un inicio otro inicio no reiniciarse que la vida se trata de eso de estar continuamente reiniciando reinventando le dicen ahora a los modernos reinventarse la vida se trata de eso al pasar por un tramo del camino que era en un cerro escucha una voz que la llama esta mujer pobre con su niño en las espaldas escuchó una voz misteriosa que le decía y le hablaba por su nombre María ven María ven se asustó se asustó te imaginas en medio de la nada en medio de un paraje de un camino de tierra escuchar una voz una voz grande una voz grave una voz grande que por ahí salía una voz que no podría ser humana porque tenía un eco una resonancia especial y le decía María ven entonces ella se asusta y se para y empieza a ver alrededor y pues no ve nada era de día tres de la tarde y empieza a voltear y la voz le empieza a taladrar la mente María ven la mujer se arma de valor y empieza a caminar se sale del camino a caminar rumbo al cerrito que donde venía la voz ella se fue siguiendo por instinto el lugar donde venía la voz llega a un pedazo de a un pedazo de de una piedra que estaba abierto en forma de caverna en forma de cueva y la voz le decía María entra la voz animaba a la mujer a entrar se paró en la mera boca de la de la cueva de la caverna y la voz le seguía insistiendo la voz misteriosa le seguía insistiendo y le decía entra entra y toma todo lo que quieras pero no te olvides de lo principal quieres que tu vida cambie te doy cinco minutos cinco minutos entra y toma lo que quieras pero no te olvides de lo principal María tenía miedo de entrar tenía miedo de entrar pues como no una voz misteriosa una caverna una cueva y una voz que le decía entra y que le di diciéndole que tomara lo que ella pudiera tomar en cinco minutos que es lo que había adentro pues había un misterio muy grande entonces María llena de valor dijo pues no tengo nada que perder como dice el dicho el perdido a todas va pues que se adentra en la caverna tú y empezó a ver un resplandor unos pasos adelante cuando María llega y se acerca a ese resplandor va descubriendo la caverna la cueva llena de riquezas oro joyas y toda la cosa o pues se le pelan los ojos y la voz le dice María toma lo que quieras pero no te olvides de lo importante cinco minutos tienes para tomar lo que quieras no pues de volada no hombre se quitó el rebozo dejó a su a su niño en el suelo agarró el rebozo y empezó a llenar el rebozo las enaguas y todo lo que podía de monedas entonces ya era bien mucho y dijo pues voy a sacar salió de la caverna y aventaba los puños de monedas afuera de la cueva y volvía a entrar y volvía a llenar de oro las enaguas y el rebozo y empezó a sacar puños puños para afuera y aventarlos puños para afuera y así estuvo por un lapso de tiempo en el último viaje que dio porque ella perdió la noción del tiempo totalmente sale con el rebozo lleno de monedas y cuando sale aventarlas afuera de la caverna la puerta se cierra voltea ve la puerta cerrada ve el montón de dinero que había sacado y empieza a decir soy rica me va a cambiar por fin la vida ya tengo dinero no puede creer la cantidad de dinero que alcanzó a sacar en ese lapso de tiempo de esta misteriosa caverna empieza a llorar de felicidad se hinca en el suelo agradece a Dios con las manos hacia arriba agarrando las monedas y aventándolas una mujer que había sufrido mucho por fin se le había hecho justicia pensaba ella empezó a mirar alrededor y se acordó de algo su hijo donde estaba el niño posa adentro se acordó que lo había dejado adentro de la cueva empieza a golpear la piedra una piedra donde se veía que no había habido allí en ningún momento una cueva empieza a golpearla con las manos y a gritar ábreme por favor ábreme por favor se golpeaba las manos hasta sangrar arañando la piedra a ver si se volvió a abrir la cueva y poder sacar a su hijo volteaba bañada en lágrimas y miraba los montones de dinero pero se acordaba del niño la puerta de la caverna se cerró para siempre ahí se quedó toda la noche y el día siguiente llorando y pensando que en algún momento esa voz misteriosa se iba a apiadar de ella iba a abrir la puerta de la caverna y se volvería a abrir y iba a poder recuperar al niño pero nunca se abrió nosotros estamos como María ahí andamos tratando de hacernos de dinerito olvidando lo más importante la voz la voz le advirtió a ella no te olvides de lo principal iren cuánto tenemos nosotros de promedio de vida 70 años 80 80 80 si bien nos vamos 80 del águila así bien vividitos y nosotros tenemos que tener esa voz que si la tenemos una voz que nos advierte no te olvides de lo principal una voz muy tenue y muy despacito que nosotros nos encargamos de callarla con muchas cosas materiales esa voz puede ser el alma el espíritu nuestro ángel de la guarda dios el universo la naturaleza quien sabe quien sabe que es esa voz nuestro instinto no siempre nos está diciendo no te olvides de lo principal pero de esos 70 80 años que tenemos de vida nos los pasamos tratando de andar como María agarrar el más dinero que se pueda ahí andamos este descuidando familia descuidando hijos por querer hacernos de un dinerito y uno siempre dice de padre es que yo trabajo para para mis hijos para que ellos tengan y toda la cosa alguna vez le preguntó a sus hijos que hubieran preferido ellos si tener una televisión sota grande y un playstation o estar con usted más tiempo nunca nunca le preguntamos eso a nuestros hijos y que bueno porque no nos va a gustar la respuesta y si no nos va a gustar la respuesta que lo principal lo que la voz le decía a María la familia nuestros hijos nuestros papás nuestros amigos la dignidad la integridad los valores pero la riqueza y los placeres materiales nos gustan tanto que siempre descuidamos lo principal cuando uno está en su peor momento curiosamente ahí es donde están los que siempre nos han querido la familia y los pocos amigos que tenemos cuando uno tiene valores y tiene una integridad lo demás sale sobrando te empiezas a quitar de culpas y de cosas así no se nos olvide como a María lo principal porque nos pasamos la vida queriendo ganar dinero para luego todo ese dinero que logramos juntar si es que bien nos va no lo gastemos en medicina por trabajar tanto Don Cheto al aire un dolor de muelas le está hablando Giselle viejón perdón Giselle es que me me gusta oír mi voz no a mí no me gusta oír mi voz vale se oye usted por ejemplo cuando está en el radio nunca ni me veo en la tele ni me veo en el radio no que bueno que estoy re feo no me compuesto yo nada yo de repente pongo sus historias y así no a poco si pero nada más cuando está usted tan chulo yo si lo veo en la tele si no te cansas de ver esta méndiga carota no you're so funny muy cute lo que pasa es que es el tipo de gente que se ve mejor en la tele que en persona la verdad la verdad no te culpo tienes razón es que se peina ya diferente como que se arregla más aquí viene la cabina pues es que donchetto tenemos un día mortal bueno un horario un mortal la ferrari nunca se ha peinado y tiene aquella dos años y ni se peinará y mi no a que se debe al horario al horario al horario usted piensa que yo me voy a levantar a las tres y media nomás para arreglarme nomás nomás ahora no me voy a decir algo mande y ser bravo toda mira cuando yo entré todos los días llegaba pintadita a las cinco de la mañana arregladita como ya princesa últimamente ya no pero no si si ya ay no pero era porque me tocaba hacer tele y no tenía maquillista me tenía que ir directo saliendo de aquí no tenía tiempo de arreglarme entonces a fuerza era más bien tenías que venir a ti mañana vete y viene arregladita para tomarte foto para hacer fiesta vale hasta castillo hacer live y todo aquí afuera oiga que se iba a decir Gisela nos ibas a contar algo oiga don Cheto que anda el rum rum que la leche de almendra usted ha tomado leche de almendra ahora verás leche de almendra leche de almendra yo te la manejo mucho la leche de almendra pues que es que es que yo soy intolerante a la latosa ay de cuando acá señor a la latosa de mi vieja no no bueno sí pero no yo ya soy intolerante a la latosa de mi vieja dijo aquel no a mi la leche así ya bronca ya soy una chica más yo pero cual toma usted yo ya quitéme la nacionalidad mi chocanaval nomás estoy yo avergonzando mi estado por favor ya me haces daño la leche traigo una gorgorera huella le dan retortijones el domingo el sábado domingo me eché un licuado de mamey no me vale todo el día en el baño la balacera huella le da gas la balacera la leche da gas no era balacera era bombardeo ay super una cosa fea yo empecé igual con eso como pérate tomo café con a mi me gusta con leche yo no soy de que ay 2% no la que haya échale la que caiga pues no hombre ya empiezo con los retortijones y al baño corre ok a que va a tener dicen que la leche de almendra podría terminar con la humanidad pero les voy a contar por qué regresar regresamos con Don Cheto la leche de almendra señores Ferrari tú en qué estado en qué stage de leche te encuentras en tu vida home esa de cuál 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 leche manejas cuál leche manejas hey esta ok ok del galón rojo sí pues no aroguan brazo o sea leche de vaca home 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 y cuál es la leche ahorita están más manejando yo la manejo todas que yo la manejo todas las leches yo puedo tomar de almendra entera no me da gorgoreo todavía no bendito ahorita estoy en que ya ya no puedo leche entera ya no puedo ya no ya no ay chiquita chiquita sí se entera cállate ahí tú no tomas de vaca no señor ahí usted come gloteo yo lo tomo de vaca no tú cuál es tu mi favorita es la de almendra señor mira la de soya pegaba así 10 años pero decían que crecian en los pechos a mí no salen granos con la de con la de soya usted tomaba mucha leche de soya yo tomaba de ay ¿por qué lo dirás baby? ok ¿cuál es el problema con la leche de almendra? bueno ya sabemos lo acabamos de mencionar ah bueno ¿puedo decir algo? ah claro ok yo como yo soy como la señorita la señora viejita que está hablando ahorita doña cheta doña cheta es intolerante a la lactosa porque si soy ni modo ¿qué quieren que haga? yo disfrutaba mucho de leche y bronca y yo no sé por qué perras ya de viejo unos le dan pero te voy a decir que el 85% 86% de los hombres son intolerantes a la lactosa después de los 40 ¿ah sí? oh claro después de los 40 empieza una ¿pero a qué se debe señor? o sea esos sistemas ya de plano las enzimas digestivas que son las que se encargan del proceso de la lactosa precisamente ya no hay entonces uno tiene que tomar enzimas digestivas para la lactosa después de tomar leche por ejemplo yo tengo unas pastillukis que son en Sainz que me las compró mi hija y yo cuando voy a tomar leche con un pastelito o algo un vasito de leche me echo mi vaso de leche y mis enzimas y no me dan no me da me quita la molestia como un 85% ok bueno algo es algo yo espérate y esto yo te vengo yo te manejo mucho la de soya la de almendra la de almendra te manejé la de soya pero decían que crecieron los pechos a los vatos y usted y si me crecieron y yo tengo una chichota pues ira 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 ay no don chico mira mira y neta es una copa B no yo soy como D usted las tenía como que yo los tenía cuando se paró mira entonces dejé de tomar la de la de soya y empecé a tomar la de almendra cuando todavía no había de sabores era pura de almendra normal que ni dulce era no era ni dulce no y yo en ese tiempo tenía colesterol a 400 tenía colesterol y le ayudó y entonces el doctor me dijo no más leche y ya empecé a tomar de almendra la que no me ha gustado y también existí y a mucha gente si le ha gustado a mí no la de leche y de la de coco la de coco a mí no me ha chalanga porque es pura mendigagua parece agua fresca y la otra que está pegando a mí no no soy fan pero está pegando la de la de como se llama la de avena está bien horrible don Cheto yo me quise hacer de esas así healthy la otra vez en el Starbucks y me le pusieron omiro casi me vomito dice una amiga de nosotros dice que mi leche favorita es la leche paterna no son de payaso ok ¿qué está pasando con la leche? bueno después de esto ahora sí ¿quiere seguir hablando que le creció ok en los últimos 5 años pues la gente está como usted y como Saeed y muchos de nosotros solamente en Estados Unidos el consumo de la leche de almendras solamente de almendras ha aumentado en un 250% ya todo el mundo traga de almendras efectivamente señor lo que dicen que ha traído una derrama económica a la leche regular de 1200 millones de dólares al año mira ahí va datos sobre la leche yo soy muy experto en la leche de almendras si son perros porque me gusta mucho saber tengo ese defecto me gusta mucho saber por eso es tan sabio usted la leche de almendras cuidado no se vayan con la finta porque no toda la leche de almendras son la misma no usted tiene que de hecho usted puede hacer su leche de almendras bien facilito bien facilito es hacer leche de almendras váyase por una leche de almendras que atrás nomás tenga la almendra agua y sal almendra agua y sal porque luego ellos que tienen bien hartos ingredientes y esa pa que pues no si usted quiere hacer su leche de almendras bien fácil sencillo tiene que tener una buena licuadora de hecho hay máquinas para hacer leche de almendras pero si tiene usted una licuador una de esas perras una ninja mínimo una ninja o una vitamina está en la Nutribullet creo que está en la Nutribullet pero que de esas que sea la remangadora de ese motor perrón va a poner usted las almendras a remojar mínimo una noche o sea 4 o 5 de la tarde las pone a remojar en agua y luego ya le y ya el otro día en la mañana ya que temblan dice y todo las las empieza a moler así en la licuadora perrón le puede echar tantita sal unos chorritos de vainilla y luego ya la va usted a colar en una manta la cuela en manta y la manta en manta en manta para que no se haga muy gabasosa ok manta en una manta en una tela pues la cuela en tela y la empieza a exprimir a ordeñar la tela hasta que ay no tiene un proceso muy complicado de hueva de hueva y mis hermanas en la mañana se levantaban allá a ir al campo a ordeñar eso siempre es eso no 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 gracias no sean remones wey ay no por eso me gustas por gelti igual que yo por gelti casualmente supongo que tenemos los cuerpos más geltis le ponen así cuando tengas todo ahí bien este la exprime bien la manta ajá y eso puedes usar el gabasso ese lo puedes usar para comer o para un pastel o para las plantas alientas y las plantas entonces se puede para echarse a las plantas no y ya tenga ya tu leche leche bien perrona de almendra hecha en casa chulada chulada mira si estoy bien yo nomás voy a la target me tardo 10 minutos regreso a mi casa estás acabando con qué estás acabando con las abejitas el día que las abejas mueran se va a acabar el mundo es que ese es el problema donchito que estamos pasando de hecho yo no sabía que aquí en california sabía que producimos la leche de almendra en todo el mundo en un 80% aquí se produce en california señor qué buen dato me acabas de dar efectivamente yo no sabía el 80% de la producción mundial pues bueno debido a ese trabajo de las abejitas donchito se están intoxicando las traen trabajando las pobres todos los días todo el tiempo no tienen descanso y más aparte los pesticidas porque está hecho de un árbol la almendra y la necesitan a ellos para que estén ahí polinizando eso ajá y me las traen en bombiza pobrecito y muchas de ellas están muriendo de trabajo agotamiento a rato van a explotar y que les den compensación pues no a lo mejor si tienen ellos ahí nomás que la reina puede ser la mera chaca allí la vieja reina oiga la peta no podría hacer algo al respecto pero al rato son bien entremetidos que no tanta leche y de almendra pero si es práctica y responsable donchito la soya tenía mucho auji pero bajó mucho la se van regachas la ni al soya ni coca obviamente chino si las comparas con con este con la leche de vaca pues cuando no tiene la cremosidad de hecho una leche descremada deslactosada tampoco tiene la cremosidad pues aquella chula bonita verdad que la leche yo si extraño la mil la que la mil la mil la leche yo si la extraño en veces se me antoja un vasito de leche fría yo no me la puedo tomar así sola el litro de leche de almendra en la cosco está de 78 centavos dice la acabo de comprar y cuanto anda como costando un galón ahorita dos bolas dos bolas no entonces dos bolas más casi tres tres a cuatro si eso no está barata si señor raro como ya pues pura pues de casa de almendro aquí yo yo como que era ya si lo que no es almendra tu ferrari algún más probar la almendra te gusta cuál te gusta más la pues pues casi no tomo pero la ¿cómo se llama? la entera la la de la la de la la de la vaca la 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 mirguto con la mala leche bueno esto fue una plática sobre leches y esos tipos de leche o sea se basó en todo menos de las abejitas las pobres abejitas nos estamos acabando el mundo si no hay abejas no hay humanidad pues no supieron una vez una historia rara de las abejas les cuento una historia rara de las abejas no ay no ay que mal me sentí así estamos bien ay ya en mi propio programa pársela para su nieto ¿saben qué? ¿puedo abrir un podcast? no estoy haciendo el programa para usted y estoy haciendo para la gente una vez un vato que tenía unas cajas de abejas historia cierta empezó a salir la miel azul y roja la miel y decía ¿por qué me está saliendo la miel azul? porque el color de la miel depende de la flor que estén ellos donde agarraron ahí todo el jale dependiendo de la claridad por ejemplo la miel de aguacate de flor de aguacate es más oscura verdosita oscurota bueno entonces este vato decía ¿por qué me está saliendo la miel azul? y entonces empezó a ir a miel azul pues resulta que las abejas que él tenía no se iban a una fábrica donde hacían los M&M's y ahí picaban el colorante de los colorantes pues sí sobre eso la miel salía de color hay un detalle ahí nomás para que lo sepan ahí como cualquier cosa en este programa que es Don Cheto al aire donde estamos aquí para entretener y por qué no informar informar y culturizar ¿por qué no le pone Don Culto Don Canal 11 ¿por qué no le pone Cheto Geographic? Cheto Geographic al aire regresa Don Cheto Don Cheto se me hace que esto que nos va a platicar el chino gente buenos días buenas tardes yo voy a hacer voy a salir con que sí voy a tener alzheimer según como manejamos se puede predecir el alzheimer chino adelante así es señor esta enfermedad el alzheimer que es donde pues se te olvidan las cosas realmente llega un momento en donde ya no te acuerdas de nada y dicen que lo pueden encontrar o pueden saber si vas a tener alzheimer de una manera muy temprana hicieron un estudio y llegaron a la conclusión de que personas que pueden tener alzheimer son personas que tienden a conducir muy despacio y de repente hacen cambios bruscos también no les gusta viajar de noche son personas que no les no toleran manejar en la oscuridad y también registran menos kilómetros en general o sea no les gusta manejar digamos distancias largas cortito y también algo muy importante sus destinos son muy siempre los obvios o sea no se paran como aquí vamos a la tienda no de su casa al trabajo del trabajo a la casa no hacen paradas siempre la misma yo también voy a tener a Jaime si de todas estas califica señores pueden llegar a tener alzheimer de viejillas ay no manches pero a ver manejas espacio ah no yo manejo recién no hombre el otro día entró al estacionamiento y Gisela hasta me asusté y yo vale estaba abriendo la puerta y escucho rum y era esta cualquier rato se voy a estampar en un post y güey claro que no don Chito tenía que llegar a tiempo te acuerdas un día que me iti reiti de tengo talento a la cabina no y que tú hablabas de una venía don Chito rezando venía apretado hasta con las naches en el asiento digo viejo no aguanta nada yo si manejo el espacio la verdad yo si soy una abuelita ah no este si un día que en su departamento fuimos a la luz que tiene que ver con un manejico que fuiste al departamento hijo se proyectó pero bueno continuo ya no voy a decir nada yo si maneja despacio yo soy muy predecible a la hora de manejar y también manejo despacio es que le ayudé a cambiar algo y le dije vamos aquí a la luz la tenía literal a media cuadra y me subí a su camioneta no hombre para salir del estacionamiento en lo que daba la vuelta porque ahí venían que le digo güey el carro viene hasta allá métete no te lo juro que yo creo caminando voy y vengo y todavía no sale del estacionamiento ah vale yo también soy bien manija manija y vaya que yo traigo un astrobán que esa le puedo subir a 400 poderosa hay 400 su mente el astrobán el astrobán pero pues no no yo no yo lo más que han dado yo así que tú digas ay que recio va 72 no 72 o sea si ay voy en bombista uy que vida recia que traigo yo que traigo yo checuperis yo me digo a mi mismo ay tú bestapping que traes bestapping pero mi máximo también es 80 por ejemplo 80 si más de 80 que flojera que no paso vale no pues si tú 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 ferrara cuánto manijas no yo sí señor 85 tú eres la que tú traes la esa de la mamás van esa vende mamá estamos al aire con don cheto para todos los que cruzamos y ya no nos vamos hay que estar informados con la abogada nancy guarderas en aguas con la migra en don cheto al aire la abogada nancy guarderas esta mañana con nosotros le da la bienvenida abogada cómo estamos buenos días qué tal don cheto estoy muy muy bien y traigo buenas buenas noticias qué bueno abogada pues primero que nada muchas gracias por estar aquí gracias a la liga defensora números para que le hagan preguntas a la abogada 818 520 1055 señor así abogada denos esas buenas noticias que ya nos anda claro que sí eso tiene que ver con las visas recuerdan que la visa u tarda 5 años y muchos dicen hay para qué aplicar si tengo que esperar tanto tiempo pero vale la pena paren viene a ayudarnos una vez más ahora los que tienen visa u pendiente van a recibir un permiso de trabajo mientras que esperan ese tiempo largo de proceso de inmigración y entonces en vez de esperar cinco años van a esperar entre seis a doce meses después de recibir y este permiso de trabajo les voy a decir van ser válido por cuatro años completos también ahora para decirles sabemos que número uno hay dos cosas que van a estar revisando inmigración número uno que la aplicación originalmente cuando se sometió era una aplicación en buena fe entonces ellos van a hacer esa determinación primero que están buscando número uno que la aplicación está completa con sus evidencias por ejemplo una declaración del peticionario una certificación firmada por los oficiales y que se entregó dentro de seis meses de firmar esa certificación y también necesitan los resultados de de las huellas del record y van a analizar número dos después de determinar que esta aplicación está en buena fe también van a decidir si la persona merece la discreción positiva hay una lista de antecedentes penales donde los posiblemente los descalifican de este permiso de trabajo inicial no quiere decir que no le vayan a dar la vista o en el futuro pero esta este permiso de trabajo tal vez no ejemplos es asalto agravado asesinato violación o abuso sexual a vamos a distribución o venta de drogas y otros delitos que son peligrosos o que les preocupa la seguridad nacional o la seguridad del público por ahí lo tienen estos son grandes noticias otra razón de por qué aplicar para la visa es muy importante no tienen que hacer nada es el mismo servicio de inmigración va a empezar a revisar los casos los primeros que entraron los primeros que van a estar recibiendo este permiso de trabajo oiga abogada es se puede sacar un permiso de trabajo aquí dentro del país sí claro que sí mientras que tengan por ejemplo si tienen la visa un pendiente y si lo sometió vamos a decir hace tres años dos años le va a llegar este permiso de trabajo en el voy a decir en el próximo año y les voy a decir un poco de paciencia creo que son 80 mil aplicaciones a o más que tienen pendientes entonces poco por poco los las aplicaciones más viejas son las personas que van a recibir el permiso de trabajo aquí pero un poquito de paciencia inicialmente muy bien abogada muy bien a los que me están mandando mensajes por el instagram doncheto alegro se los hago a la abogada señorita este señorita secretaria quien tenemos tenemos a marta en la línea número uno marta buenos días marta bienvenida a marta y buenos días mancheto cuál es su pregunta para la abogada nancy y que hay mis planes nada es que metí aplicación en noviembre el año pasado para la ciudadanía y pero me llegó la carta que fue recibido y todo que es el proceso pero ya no ha recibido nada más y no no recibió cita de huellas no no ha recibido nada ok y eso le voy a decir que en estos días es relativamente normal aunque es fuera de lo normal en general en el historial de inmigración verdad pero por la pandemia hasta ocho meses hemos visto que tarda para llegar la cita de las huellas ahorita ya están prometiendo que ya están viniendo más en rutina dentro de un mes a dos meses pero en más o menos en qué ciudad o en qué condado vivir usted sólo para tener una idea en una en la en orange entonces en orange que era ok entonces ahí le va a tocar la entrevista por ejemplo en santa ana es es la la ausencia que le va a tocar ok a más o menos sólo para que sepa ahorita está tomando casi dicen supuestamente que está tomando y le estoy viendo en mi computador entre 13 a 16 meses para que tenga una idea Entonces no está afuera, no está fuera del tiempo de proceso, pero yo definitivamente si en otro mes, si ya pasa el año, es de llamar al servicio de inmigración. En el recibo, en la mano izquierda hasta abajo está el número de inmigración. Tener mucha paciencia porque toma mucho tiempo para que ellos contesten y les va a dar el número del recibo y averiguar por qué no ha recibido su cita de huellas. Ok, ahí está la respuesta para nuestra queridísima, dice Don Cheto, buenos días, pregúntale a la abogada. Acerca de las cancelaciones de citas en México para las visas de turistas, todavía apenas están volviendo a dar otra vez las citas y les han estado cancelando, tienen como año y feria que no abren algunos de los lugares de los consulados en algunos lugares, no los abren todavía para visas de turistas, abogada. Correcto, se están enfocando en las visas inmigrantes que son los que los ciudadanos residentes pidiendo a sus familiares, en eso se están enfocando más que las visas de turistas. Pero les recuerdo que lo que están haciendo, si se les está expirando y es renovación de una visa de turista, supuestamente lo pueden hacer en línea para renovarlo todo sin entrevista, para los que ya tuvieron y simplemente están renovando. Pero si son nuevas aplicaciones, todavía no, pero ya pronto, poco por poco, están logrando más y más personas que entren a hacer sus trámites, pero no de visas de turistas. Dice doña abogada, pregunta Rosalba. Doña abogada. Dice, yo apliqué para la ciudadanía en febrero y en marzo me llegó una carta que no necesitaban huellas, ¿es normal? Sí, 100%, por la misma razón, que están tan atrasados con esas citas de huellas, entonces para las personas que ya entregaron huellas anteriormente, están rehusando y entonces dicen, no, no vamos a citar a todos, si ya tenemos un historial, vamos a usar las mismas huellas que teníamos ya en el historial. Raúl Romero dice, abogada, tengo 13 años renovando mi permiso de trabajo y tengo proceso de deportación, pero solo puedo renovarlo cada año, ¿por qué no puedo renovarlo por más tiempo? Claro, ahorita las regulaciones, les voy a decir que hace, creo que el viernes también el servicio de inmigración anunció que en ciertos trámites van a otorgar un permiso, una renovación del permiso de dos años, por ejemplo, cuando alguien aplica para la residencia, al mismo tiempo aplican para un permiso de trabajo, ahora lo van a otorgar de dos años para no estar, otra vez, es el plan de disminuir el tiempo de proceso, y ese es un ejemplo de en vez de tener que someter otra aplicación y el personal de inmigración toma tiempo para renovarlos, ahora lo van a dar por dos años y como acaba de mencionar, ahorita de la visa U van a dar de cuatro años para no estar renovando, pero eso, el que está mencionando, Raúl, él está aplicando bajo lo que se llama cancelación de deportación, y por esa razón lo están dando solamente de un año en un año, porque ellos quieren estar, pues, viendo qué está pasando con el caso de él. La oportunidad la tiene, si él tiene familiares, ciudadanos o residentes que van a sufrir extremamente, él puede pedir que el juez revise su caso ya para aplicar para la residencia permanente, pero tiene que enseñar ese sufrimiento a los familiares. Ok. Secretaria. Vamos con Erika en la línea número tres. Tú tocas ya. Erika, estás en vivo, estás al aire, Erika. Sí, buenos días. Bienvenida, Erika. ¿Cuál es tu pregunta para la abogada? Ah, mire, es que mi hermana aplicó para la visa U hace como tres años, este, pero no incluyó a nadie, y he escuchado que la abogada dice que pueden incluir a familiares o algo así, y mi pregunta es si puede, este, mi pregunta es si puede incluirla a ellas ahora, ya hace como tres años, o tú acá verla ha sido cuando llenó la aplicación. No, aquí, Erika, es cierto, puede llenar la aplicación para los familiares. Hoy en día, aunque aplicó hace tres años, hay ciertos familiares que pueden incluir. Si ella, el día que aplicó, era menor de 21 años, puede incluir a sus padres, sus hermanitos que eran menos de 18 años ese día, cónyuges y también los hijos no casados menores de 21 años. Si era mayor de 21, si era 21 años o más, entonces solamente puede incluir a un cónyuge o los hijos. Incluso si alguien se casa después de someter la visa U, el nuevo cónyuge, vamos a decir, puede esa persona también aplicar para la visa U, aunque ya está pendiente la visa U. Ya la consulten con un abogado para analizar. 100%. Don Cheto, dice Joey Rodríguez, dice, mi abuelo le está arreglando a mi mamá como hija casada de un ciudadano. El caso fue aceptado en 2010 y yo acabo de cumplir la mayoría de edad, pero todavía no nos dan la cita. Ya mandamos todos los papeles, hicimos la DS-260 esperando la cita. Mi pregunta es, ¿estoy protegido en que tenga más de 21 años cuando vaya la cita? Mientras que sometieron esa DS-260, que es la aplicación de la visa ya cuando llegó el caso al Centro de Visas Nacional, y el hijo, o usted, fue menor de 21 años, ese día que entregaron ese formulario está protegido. También hay una ley que protege a los niños por cierto tiempo. El mismo tiempo que inmigración tomó para llegar a una aprobación de esa petición familiar, a veces toma cinco años o más, todo ese tiempo pueden agregar al final de los 21 años. Entonces puede llegar a los 26, por ejemplo, pero cada caso es diferente. Pero si lograron someter esa DS-260 antes de cumplir 21, ya sabemos que sí está protegido. Dice por acá, abogada, mi esposa es Dreamer, pero fue a la frontera y no se dio cuenta, y salió a Tijuana. La cosa es que volvió a entrar y le dieron chance, le tomaron huellas, y le dieron un papel que decía permiso por un día, pero ahora tiene miedo porque no sabe qué va a pasar. Pues yo creo que le benefició, ¿no? No, se la perdonaron. Sí le benefició que la ayudaron. La ayudaron a entrar legalmente que tuvo un permiso de entrada. Ahora, yo quisiera, y aquí está la gran pregunta, yo quisiera ver ese documento para confirmar que era una entrada legal, que lo confirmaron, porque ahora hasta la ayudaron porque posiblemente tiene una entrada legal. Si se combina con un esposo ciudadano, va a poder arreglar la residencia aquí mismo en los Estados Unidos. Pero tenemos que confirmar primero ese documento y revisarlo. Una consulta 100% hasta posiblemente, pero eso normalmente nunca, nunca deben de hacer, porque ahí podría haber sellado su futuro con ese castigo permanente donde tienen que permanecer 10 años fuera del país antes de tener un perdón. Mucho cuidado con eso. Ah, qué bueno. Abogada, muchas gracias. Le mandamos un abrazo. ¿Cuáles son los números de la Liga Defensor, abogada? Gracias, Don Cheto. Siempre un placer. El número es 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. Aprovecho otra vez. Recuerden que síganos en Instagram, arroba defensora. Y recuérdense, apliquen para esa visa U. Ahora hay muchos, muchos beneficios si han sido víctimas de crimen o sus hijos, ciudadanos incluso, menores de edad, pueden calificar para la visa U. Gracias, Don Cheto. Un abrazo, abogada. La Liga Defensor, 1-800-333-3676. 1-800-333-3676. La Liga Defensor. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Los jueves son Jueves de Misterio. Jueves para hablar de cosas paranormales. Y vaya que yo creo que lo más paranormal dentro de lo paranormal es el misterio de la brujería. Brujas, según la historia, ha habido desde siempre brujas antiguas, brujas, hasta lo más, hasta el día de hoy, las brujas modernas. Están en los cuentos, están en las leyendas, están en la historia de cada civilización. Ahí están las brujas. Siempre hay algo. Si usted le busca, siempre existían los hechiceros. Los hechiceros, desde que andábamos en tribus, existía el sabio de la tribu, que era por lo general el hechicero. Una persona que sabía de medicinas y que sabía de conjuros, palabras mágicas, tal vez, para curar tal o cual cosa, para ahuyentar tal o cual cosa, o para atraer tal o cual cosa. Siempre hemos estado rodeados, aunque no lo creamos, de la brujería. Siempre y desde siempre. Pero, ¿qué tan cierto es eso? ¿Por qué? ¿Qué tan cierto es eso? Porque si bien existieron supuestamente las brujas, ¿conocemos alguna? Si bien hablamos todos, cada vez en esas reuniones familiares, hablamos de brujería, ¿conocemos a alguien que haya hecho, que le hayan hecho, que se le haya quitado, que haya perdido la vida a causa de esto? Es un tema, es un tema de mucha polémica, porque existe la parte de la gente que no cree, la otra parte que es la que cree y algunos que estamos en medio, que estamos entre sí y entre no. Lo que no podemos negar es que la brujería ha estado entre nosotros, llamada de otra forma si usted lo quiere, magia, hechiceros, magos, así les decían antes, hasta convertirse ya otros términos, ¿verdad? Más modernos. ¿Dónde estás parada tú, Giselle? Yo sí creo. ¿Tú crees? ¿Por qué crees si yo te preguntara por qué? Porque ha habido algunas situaciones en tu casa, en tu familia, historias, anécdotas, leyendas. Han habido historias en mi familia, pero al mismo tiempo, Don Cheto, como dicen, si existe lo bueno, también debe existir lo malo, como los ATVD. ¿Tú cómo? ¿Dónde estás parado tú, Giselle? No creo. ¿Tú no crees? Don Cheto, todo ha sido parte del humano. El humano crea películas, el humano crea una película de terror y gracias a esas películas la gente alucina. Toda la gente que va a hablar y si va a pedir llamadas van a hablar, decir, un primo me contó, a un tío le pasó, a mi primo, a su cuñada, a alguien, pero nunca hablas de ti que a mí me pasó. Es nomás, siempre son historias de historias que te contaron. O sea, puede ser que digas, ah, estuvo chido, me espanté, pero no es real, Don Cheto, no es real, no es real. ¿Usted cree en la brujería? No cree. ¿Y por qué? En caso de que no crea, díganos por qué. Y en caso de que crea, también díganos por qué. ¿Le ha pasado? O a lo mejor el chino tiene esa razón de decir, nadie habla de lo que le pasó a ellos. Siempre hablamos, le pasó a un primo de un tío, de un amigo que vive en el rancho cerca del otro rancho donde vive mi tía a 15 minutos de no sé qué. Ahorita regreso con llamadas telefónicas, me pueden mandar también sus, sus mensajes escritos en el Twitter, en el Facebook, mensaje directo, yo les voy a dar lectura, trataré de dar lectura a todos. Y yo estaba chico y les quiero contar lo que pasaba, lo que le pasó a un tío mío, a un hermano de mi abuelo. Tenía yo entre 8 y 10 años, no recuerdo muy bien, cuando ahí en mi casa empezaron a, empezaba a hablar, sí, de brujería y mi abuelo decía que su hermano estaba embrujado y que iba a ver a una, una bruja que estaba acá para el lado de Chavinda, nosotros estamos de lado de Zamora, que según que acá para el lado de Chavinda por esos ranchos, existió una bruja que le iba a mi tío a quitar un mal que le había hecho según esto, una mujer que se enamoró de él en una cantina, ahorita les platico esta historia mía y ustedes platiquenme las suyas. Don Cheto al aire porque sabemos que te asusta pero te gusta bienvenido al jueves de misterio con Don Cheto al aire historias perturbadoras te solicita discreción jueves de misterio el día de hoy tocando el tema de la brujería Giselle cree el chino no y yo estoy entre azul y buenas noches entre azul y buenas noches vamos a ir a las llamadas telefónicas les platico yo ahorita la historia de mi tío pero si no más primero voy con Pablo que él dice que le hicieron brujería vamos a ver a él a él a él amigo Pablo como está buenos días me deseas igual que yo hay un deseo ferviente y entre tú y yo hay una vez el equipo completo de hambre al punto que atitud de bagri amigo Pablo que le hizo brujería usted no mire todo pasó cuando le hablé se acuerda de Mónica 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 la Mónica la gitana ella es la mera qué pasó ahí no me asustí que pasó un día bueno yo tenía un negocio y hablé y ya le conté todo y le dijo ten cuidado nunca nunca vayas a hacer cosas que no hayas hecho porque te están provocando algo dijo ten cuidado y ya me dijo que tendría que hacer y todo y este día en la noche nunca me gustaban ir a los sarrantones y fui y todo ese día me desgracias pues choqué y me volteé y eso que ya me lo había dicho o sea pero tú pero ok tú te volteas y este tú pero tú descubres que alguien te hizo brujería o o nomás tú crees que alguien no ella solo me dijo alguien te está haciendo mal y me dijo la la me describió la persona y como se te quitó la brujería como que hiciste al respeto pues ya 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 después de que fui caí al hospital le hablé le volví a hablar y ya me dijo que tenía que hacer y eso que tiene que ver con el negocio don Cheto no una que ve como que que tiene que ver con el negocio de que ella le estaba anticipando ese tipo de cosas por eso crees verdad ok para que chino le quede clarito también me dijo no se vienen cosas buenas por ahí en septiembre tu mujer queda embarazada y en septiembre quedó embarazada bien hijo bien bien entiendan una cosa si tú no eres corredor profesional y aunque lo fueras estás en un carro en arrancones alta velocidad las probabilidades de que choques y te voltees son grandísimas don Cheto el vato le pasó lo que pasa es que el vato si un día te hablan o unas horas antes te dicen andas en brujería pues obvio que te metes en la cabeza no te concentraste y por eso pasó lo que pasó Don Cheto porque eres tan incrédulo Chino a lo mejor tú eres el tipo de personas que hasta que no veas no vas a creer y ese día te vas a dar todo sorprendido si tienes sexo sin protección pues la vas a embarazar voy con Karina línea número 2 Karina como estamos Karina bien usted dice que su suegra le hizo brujería que es lo que encontró usted en la comida ok yo no encontré pero a mi ella siempre me decía mira Karina ten esto es para ti y mi hijo le decía yo quiero grandma no es para ti eso es para tu mami está bien la quería mucho usted no no mi suegra no me quiere ok mi suegra no me quiere yo este en 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 del 2012 me operaron de la tiroides sobre el 2012 para adelante a mi me empezó a ir muy feo empecé con muchos dolores de espalda me mareaba mucho no podía caminar no podía ni salir de la casa me entraba mucha desesperación y ya después de aquí yo empecé a notar muchas cosas diferentes porque mis suegras se empezó a portar muy mal conmigo después de eso yo fui con alguien y me dijeron exactamente que era mi suegra y que te te dio entonces en la comida te echaba algo sí y yo yo empecé a encontrar muchas cosas raras en mi casa excremento donde van toda la comida un día llegamos de camping y mi casa estaba llena había como trescientas moscas el diablo no cuál diablo doncheto pues dejó abierta una ventana algo quedó podrido se metió una moscas te digo por qué mira doncheto lo que le pasó es que si se enfermó de la tiroides eso está bien cañón ¿cómo explicas el excremento y las moscas? Belzebú es el demonio de las moscas se dice que cuando hay muchas moscas a ver doncheto abre una ventana de su casa que se le olvide cerrarla abre una ventana y usted deja ahí una fruta que está echando a perder se va por un día y regresa obvio que se van a meter moscas y otras cosas deja que nos platique tampoco un frío de moscas Karina entonces ¿qué pasa después? ¿cómo revierte la brujería o así queda? ¿qué pasa? mire doncheto yo ya me quería matar porque yo era una desesperación a mi esposo dejó de de creerme en todo pensó que me estaba volviendo loca estaba volviendo loca mi suegra nos puso a mi esposo contra mí y a mi hijo y él se alejó de nosotros por completamente mi esposo es una persona muy cariñosa y de repente se hizo agrio con usted quiero hacer una pregunta Karina ¿qué es lo que que es lo que usted cree que su suegra pretendía que se alejara de su hijo o qué qué es lo que quería por qué no le gustaba a usted panuera mire doncheto yo soy nacida aquí yo tengo mi propio negocio ella empezó a notar que estaba entrando mucho dinero él me acababa de comprar hace un año un Mercedes para mi aniversario Andy y él fue el coraje que ella le dio como diciendo esa feira va a ser para mí envidia sí envidia y a mí la muchacha que me curó ella me dijo que me alejara de ella porque ella cualquier cosa iba a tratar de separarme de mi esposo mi esposo me ama me ama mucho y él no quiere separarse pero mi suegra se daba el paquete de que mis hijos la mantenía mi suegra tiene una adicción ¿a qué? de los casinos al casino oye Karina pero te curaste o no te curaste buena pregunta me curé estoy curada 100% ¿y qué le pasó a tu suegra? porque luego dicen que hay algunos algunos curanderos que dicen sí se puede revertir pero le va a pasar tal o tal cosa se le va a regresar al que te la hizo déjese le digo a Chino a ver déjese le digo a Betoncheto a mí la muchacha me dijo que mi suegra debía mucho dinero iba a perder todo lo que tiene casa carro déjese le digo ya perdió carro ahora ya va a perder casa usted dígame si no es cierto pues no mira todo lo que ella me dijo todo lo que ella me dijo no mire se llama no se llama se llama Karina se llama Karina sentido común si te curaste porque no era brujería así de fácil y estabas enferma y te curaste si tu suegra es adicta al casino y te envicias porque es un vicio incluso si tú vas a Las Vegas o cuando tú estás incluso hasta los Scratch si tú te envicias hay un número de teléfono que dice si ves a alguien que ya es adicto a esto llama a este número pero eso como lo ibas a ver las muchachas la bruja te voy a decir una cosa está bien está bien les voy a decir yo porque yo estoy en medio en medio de creer y no creer en la brujería yo hay una parte de mí que dice que existe lo malo que existe lo malo desde que empezamos a vagar por el mundo porque Dios corrió a a Dan y Eva de ahí del paraíso existe lo malo y yo creo que en la brujería en el sentido de que si alguien te quiere hacer un mal con algún tipo de hechizo a lo mejor a hechizos antiguos o lo que sea puede hacerlo pero también la otra cosa que estoy en medio es porque creo que muchas cosas es de sentido común y yo primero voy a voy a quiero pensar que yo primero voy por la voz de la razón y luego por la voz de algo paranormal o sea primero yo le voy a explicar más o menos si yo oigo un ruido en la casa hay dos hay tres tipos de personas dos tipos de personas se oye un ruido en la casa y hay la gente que dice ay es un fantasma y hay el otro que dice se pudo haber caído algo mal puesto pudo haber sido este no sé un grillo que le hizo un cri cri no sé este algo sucedió primero descarto las posibilidades de sentido común y luego le doy ya entrada a lo paranormal o sea yo solo digo señor como usted lo comentó es si nosotros creemos en la buena vibra hay mala vibra hay mala vibra si nosotros creemos en los santos y en dios existen los demonios y el diablo si no todo va a ser lo bueno entonces si nosotros creemos que las cosas buenas pasan y que nosotros podemos enviarnos uno al otro bendiciones también maldiciones también maldiciones nos podemos mandar yo estoy de acuerdo allí pero yo primer trato de hablar de sentido común y después de otra situación si yo voy si yo ando por ejemplo como dijo la primera llamada jugando carreras de coches y choco tengo que ver que no necesariamente es brujería es porque andaba a 100 millas por hora jugando carreras en mi honda pedorro porque y o sea es a lo que voy se acabó el segmento de jueves de misterio no alcancé a contar yo la historia que les iba a contar pero las puedo contar por la semana de una vez también lo del martillo de las brujas don Chetón el libro ese que dijo usted te emocionó eso hay muchas cosas yo creo que para la otra se va ok pues recopilando estamos hablando de la brujería en nuestro jueves de misterio gente que cree gente que no cree y otros que están como yo que estamos en medio hay cosas que si son inexplicables estaba yo chico entre 8 y 10 años tenía yo de edad entre 8 y 10 años tenía yo de edad y empezaron ahí en la casa pidieron preocupados porque un tío mío hermano de mi abuelo ya señor ya pues ya está grande señor ya 60 años yo creo ya 60 años o más yo creo que en 370 le gustaba al viejano andar en las cantinas verdad al andar en las cantinas se enamora de una de una de una mujer de una mujer en las cantinas mujer que trabajaba ahí en una en una cantina pues verdad con una fonda chiquita que para ser restaurante y él le hace la promesa que todavía hasta la modernidad moderna del mundo actual de hoy lo siguen haciendo los hombres que van a los a los burdeles prometiéndole a las mujeres sacarlas de ahí y darles una vida digna verdad según por digna entiéndase una vida normal verdad o que no anden allí entonces mi tío le promete a esta mujer de la vida de la vida galante que la va a sacar de allí de la vida pues de de andar pues vendiendo sus caricias y la mujer se enamora del tanto y él le dice nomás espérate y de que encuentre esto y nomás espérate y empieza a prometerle a la señora porque ya era una señora no era una hobby empieza a prometerle empieza a darle largas de promesas de si te voy a sacar nomás que que agarre esto que tenga esta casa que arregle un no sé qué de un terreno y chalala entonces la mujer mi tío con esa promesa que fue falsa porque fue falsa la promesa de mi tío un día se da cuenta la mujer de la vida galante que mi tío nunca deja a mi tía siguen de esposos porque según mi tío iba a dejar a su esposa cosa que antes en esos tiempos el hombre dejaba a la esposa y no andaba con cosas la dejaba nomás beti y la corría tú eran otros tiempos otras tiempocas pues ahí tienen usted pues la mujer esta según esto le hizo un trabajo de despecho que tenía la muchacha de la la de la cantina pues de que él había jugado con los sentimientos mi tío había jugado con sentimientos de la señora y sus promesas falsas como dicen las canciones pues le hizo un trabajo con una con una que daba la casualidad que recomendada por otra de las que trabajaban pues ahí tiene que mi tío empezó a ponerse malo pero malo 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 y empezó a suceder y algo que si no lo hubiera visto yo con mis ojos no lo hubiera yo haber creído se le empezaron a hinchar los testículos del tamaño de una de una de una toroga ay no 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 vale es lo que voy yo es lo que voy empezó con unas debilidades unas debilidades unas debilidades y el hombre debilidades y sustos y mi tío empezó a no poder dormir porque en cuanto se iba quedando dormido me despertaba de golpe asustado y juraba que una sombra negra lo lo seguía y mi tío dormía me acuerdo con un machete y una carabina al pie de la cama así decimos en Michoacán para decir cerca decimos al pie al pie de la cama dormía porque según él tenía que así es como espantaba la sombra que lo visitaba y no lo dejaba dormir pues ahí tienes que lo llevaron a un doctor hasta la ciudad de Zamora Michoacán lo llevaron a un doctor en esos tiempos un doctor era billete la gente no andábamos con doctores antes era los curanderos y la partera y hierbitas del cerro y eso y el doctor no pues nada no encuentra nada pero se le empiezan a hinchar los testículos y pues tú sabes yo lo vivía de primera mano en la casa no se hablaba nada más que de mi más que de mi tío el 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 enfermo y se le empezaron a poner es que es que yo me digo grotesco esto que le estoy platicando pero esa historia pues está bien no se vayan a traumar a los que le estoy contando porque luego se clavan y empiezan a sentir costa se le empiezan a inflamar hasta ya mi tío te digo porque yo lo vi no le vi yo sus vedazos sus partes sus partes no pero yo miraba que mi tío se paraba y caminaba con con las con las este charrito charrito y el hombre y te puedo decir lo que si lo vi yo con mis ojos que en tres meses era un viejito un hombre que todavía andaba a caballo bueno a yegua tenía una yegua una yegua que hasta le echamos carillas esa yegua porque siempre pasaba por la casa y sabes como sabíamos que ahí va mi tío la yegua porque se oía la panza de la yegua que como que acaba de tragar agua y se oía ahí va mi tío y pasaba y saludador y dicharachero el hombre y platicador como nada y andaba en los ecuarios y el amigo andaba ya en las tardes tardeando en las parcelas y todo y de repente ya era un viejito un viejito acabado pues ahí tienes que empezó que brujería que brujería y cada vez se le ponían más pues ahí tienes de que eso es lo que a mí me hace decir existirá o no existirá la brujería pero entonces porque yo digo yo creo que primero hay que gastarnos lo que viene siendo el sentido común y después entrar ya en lo que viene siendo lo paranormal porque yo no creo mucho pero como me explico lo de mi tío que lo viví de primera mano usted le vio los círculos era chino es buena pregunta señor es que sí como que se los vi pero mi mamá me volteaba pero no se le veía el tambache ahí cuando tenía no se le miraba su cosita nomás se miraba como una bola gigante o sea no se miraban dos bolas era nomás un puro puño allí como una colmena de se llama enfermedad veneria se metía con prostitutas y en ese tiempo no había condones rápido fue una enfermedad veneria vámonos con música viejo a mí no me vas no se crean era brujería no hombre era enfermedad veneria vamos con música don cheto al aire un saludo muy especial para toda la gente que nos escucha no ya no nos escuchamos en Guanajuato cua 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 la gente de Iowa que nos está escuchando Oregon Texas Nevada allá en Las Vegas Sacramento Connecticut Houston we love you a Wisconsin a Wisconsin Alabama Oklahoma Nueva York Nueva York Washington en la aplicación oiga yo no sabía que nos escuchaban en Guanato saludos a toda la gente que nos escucha allá en Guanato mis paisanos lo que pasa es que en Guadalajara nos escuchamos un tiempo en la bestia grupera que es la misma estación en la que nos somos número uno en Guanajuato by the way pero en Guadalajara por algunas cuestiones nada más tuvimos un tiempo pero mucha gente se quedó con el día de escucharlos entonces nos escuchan a través de internet ah pues se les quiere tenía un tema y se me olvidó me borró me borró dice entrele para buscar su tema y estamos aquí estoy tratando de encontrarlo y si ya no ya bien oye por qué no es que no los apunto tenemos un chat ah ya sé ya lo encontré ya lo encontré ah bueno ya lo encontré mira salió un meme el otro día donde están unos papás como están como dos monitos dos caricaturitas un barbón y otra caricaturita y decía mis papás a mi edad y yo a mi edad entonces el meme iba más o menos como mis papás a mi edad ya tenemos casa mi amor yo a mi edad yo a la edad de mis papás cuando ya tenían casa ay mira me salió una papa frita aquí en los nuggets así como que y es simple uno como que cosas te dicen tus papás que ellos ya hacían a tu edad y tú todavía no ah yo tengo una lista ya que sí los papás los papás si no si quieres tú si quieres correr por los cafés o algo o si quieres quedarte aquí me traes unos cochiros de ahí del vending machine please habla por teléfono a ver a ver a ver a ver es que los papás latinos los papás latinos somos muy de yo a tu edad edad y a las hijas a las hijas las mamás si les echan mucha carrilla yo que esperanzas que a tu edad estuviera así de huevona era que sí y hay mamás todavía más malas yo a tu edad que esperanzas de yo tener ese cuerpo era que sí les dio o no aferra sí o no aferra sí dicen las mamás ¿verdad? entonces ¿qué cosas te dicen tus jefes que a su edad ellos así ya habían hecho y tú todavía no? a ver a que tienen o que eran ellos y tú todavía no y es que la mera neta las nuevas generaciones te lo digo diferente nada que ver o sea van cambiando machín tengo un yo tengo un nieto de catorce trece trece catorce y yo lo veo y digo me pongo yo a pensar la reminiscencia ¿de qué hacía yo la reminiscencia? reminiscencia reminiscencia es como un pensamiento a recordar recordar me pongo a reminiscencia yo y digo yo a esa edad a los trece años ¿sabes qué hacía yo? trabajaba en el campo en la mañana iba a la leña todo este no me ayuda ni a sacar los botes ¿vale? vamos a sacar vos de la basura a esa edad yo trabajaba en el campo iba a la leña teníamos el cuaro montaba caballos yeguas mulas todo lo que fuera burros todo lo que fuera y burras por supuesto edad ya andaba de volado ya y ahorita este puro puro méndico esterné el puester ¿será que vamos de mal en peor don Cheto? a mí a los trece años ya me habían descalabrado ya me había cortado ya con un machete ya me había arrastrado en un caballo ya había tenido piojos ya todo de hombre esto no nada vale pero bueno entonces aclaremos la respuesta va a ser porque usted está basándose en lo que usted le está diciendo a su nieto yo por ejemplo a mis hijos no si o sea que te dicen tus papás a tu edad yo a tu edad yo o sea si no no haces es muy sencillo no le muevas está muy fácil chino está muy fácil si si eres porque yo te pongo mi ejemplo de lo que yo le digo a Brian como yo como papá te voy a poner el ejemplo de un papá que visualiza y dice a la edad de mis hijos yo ya a la edad de encarnación ya estaba yo casado ya tenía yo hijos ya andaba yo en el norte ya me había venido dos tres veces al norte y este no sale de su casa eso es lo que voy a tu edad ya tenía propiedades y familia y vete nomás a ti sin oficio ni beneficio en mí yo pienso que mi mamá nunca me ha dicho ese tipo de cosas no pues tú pues tú no no pero la verdad mi mamá a mi edad ya tenía dos hijas Carmela si le ha dicho a San Juana que a su edad no estaba gorda mira mira el vestido como me quedaba cuando yo me casé a tu edad y le enseñan un vestidillo bien flaquillo y la hija ay a mí que me enseña eso abriendo las bolsotas de doritos para que me enseñe eso la perra le se identificó hasta luego es a mi mamá tu jeva si te ha dicho así como si me ha dicho yo a tu edad lo que le dijo a San Juana pero también me han dicho yo a tu edad ya estaba casada ya tenía cuatro hijos yo a tu edad yo no estaba con ese greñero yo ay hija no pues que en realidad nadie está con ese greñero qué te dicen tus jefes de que a su edad entonces la pregunta es qué te dicen tus jefes que ellos ya a tu edad ellos ya habían hecho logrado 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 continuamos con Don Cheto señores como quiera que sea bueno el chino si va a estar parte del programa porque ya encontró una forma en que él va a integrar aquí la pregunta es qué te dicen tus padres qué te han dicho tus padres que ellos ya habían hecho a tu edad antes de irnos a las llamadas telefónicas querrán mandar un saludo muy grande a mi compa Daniel Cruz alias El Mazo que se agarró a madras porque me ofendieron con quién me dijo la historia real pero su primo Iván me dijo mandos a mi primo El Mazo que un día hablaron mal de Don Cheto y él se agarró a madras con unos vatos ese es capo ahora que vaya para allá para Texas lo voy a invitar a comernos un rico barbecue yo y El Mazo solos bueno vamos a invitar a Iván para que vea que no somos gachos órale señores que le dicen sus jefes que a su edad ya habían hecho y usted nada el chino dice que él ya compara a sus dos dientoncitos de 13 años con lo que tú has hecho a los 13 años correcto es que bueno creo puedo decir que gracias a Dios he superado la forma en que viví con mi mamá lo cual es bueno porque por ejemplo yo tengo casa yo en México nunca tuve casa entonces no hay como que digas ay ya todavía tenía casa pues no pero por ejemplo fue la batalla con mis hijos tengo un hijo ya de 13 años que casi va para los 14 y el güey no sabe ni lavar su ropa entonces yo a los 13 años yo ya me iba incluso a hacer mis audiciones a televisar ay que bonito de machito machito si señor ya te ibas tú ya jugabas fútbol ya agarrabas un camión en el metro y todo y a mi hijo lo mandé a la guagua es que puedes ir caminando y que como y si pasa algo no pídeme tú uy sí sí bien chino pregunta tengo chito pero será que es algo cultural porque yo siento que los americanos independizan a los morrillos bien chiquillos así que Tommy wash your clothes a los 18 vas para afuera get a part time job o sea yo pienso que como que los los rincos son como más este más fríos son más fríos pero siento que los latinos somos más como que los queremos cubrir de hecho yo no estoy de acuerdo que la yo ni siquiera digo que las comparaciones que según los padres hacen por nuestro bien sean las correctas no no están no son no son las formas de decir verdad pero si somos mucho el papá la tiene mucho de yo a tu edad sí y eso es lo que vamos a hablar hoy vamos a líneas telefónicas ferrari prendete y déjese celular ya buenos días quien habla rafael amigo rafael como estamos hola viejón ¿sabes qué le decían al papá de los saíd a los papás de los saíd ¿qué decían? decían yo a tu edad ya estábamos casados teníamos familia y tú cotorra ¿cuándo? ¿cuándo? yo ya no quiero que lo dejen pasar a este todos los días habla y nada más para tirarme no oye pelón este pero ahí vas a ir ¿a poco tu jefa no te dice yo a tu edad ya tenía todos sí de hecho a mi mamá yo tengo 38 mi mamá me tuvo a mí a los 40 me dice yo a tu edad yo ya tenía tus seis hermanos y tú cotorra un aplauso para ti cotorra 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 mira Ferrari Giselle ustedes para allá van otra amada telefónica cotorra cotorra estamos con Carla Carla ¿cómo estamos Carla? hola hola bienvenida baby baby oye Carla si andabas con Edén Muñoz oye Carla este que te dicen tus jefes a ti a tu edad que a tu edad ellos que ya hacían o ya que habían hecho mire don Cheto cuando yo tuve a mi primer hijo a los 21 años llegué al hospital y yo pedí que me pusieran medicina para el dolor y mi mamá no como que eso del epiduro el de la raquia en mis tiempos no se usaba eso es al natural y yo le dije mamá no tranquila no es que yo para tu edad ya había tenido tres hijas al natural nada de medicina para el dolor ni partera ay no así de sin edad si es cierto pero que afán de nosotros de querer que nosotros sufrir sufran creo que para que no nos quejemos no nos quejemos también don Cheto como está mire tengo una hija de 23 y yo me he sorprendido ahorita que está hablando de eso diciéndole yo a tu edad ya había cruzado la frontera metía horas extras y todavía llegaba y te limpiaba las nalgas a ti y tú nomás ahí en el sillón aplausos para la señora es que si es la verdad la neta y es que uno lo dice en buen plan porque uno no sabe uno como lo que uno está tratando de decir de padre y con eso es como ponte pila así puedes hacer cosas si pero como que no es la manera a lo mejor pero pero si inconscientemente están tratando de ayudar mira acá Juan López mi papá me dice a mi edad 27 años yo a tu edad ya tenía tres hijos y los mantenía todos incluyendo a tu mamá sin renegar y tú no puedes ni mantener uno y eso que tú y tu esposa trabajas no mercy aquí fatality esto es como fatality 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 le hicieron a mi compa ahí un fatality dice yo le digo a mi hijo de ocho años a tu edad yo estaba avanzando tres caballos y tú jugando puro nintendo es que si pues vale están igual que yo vamos como a llamar ferrari vamos con vero no se vale vero no fue no fuera tu celular que es bien que sabes que te están diciendo como estamos verónica bien bien muy bien doncheta buenos días bienvenida vero que te dice a tu mamá a ti que a su edad que a tu edad ella ya que había hecho fíjese que no mi mamá nos cuidaba mi abuelita y mi abuelita fue una señora que duró 106 años no manches cuando yo tenía 15 años mi abuelita nos decía yo fui hija de hacendado y trabajé ustedes siendo hijos de ah porque jodido no trabajan o sea como diciendo yo fui hija de hacendado y me tocó trabajar ustedes que son hijos de pues ahora sí que de peón porque no trabajan eh eh dice por acá doncheto como está mi mamá me dice uy yo todavía tenía cuatro hijos y no estaba gorda como tú ni andaba de andariega o sea que ahí era that's harsh fatality no manches y que esperanzas de que yo a tu edad me tomara una cerveza como tú que cuantas veces no te limpio la vomitada de borracha pónale la duque pónale la duque no tengo fatality ahí está voy a poner o mínimo los trancados que ahí tienen ese sí arriba un balazo mínimo algo para qué quieres ahí si no lo usa no mejor un fatality las juro fatality le están aventando pero sabe que doncheto yo pienso que las mamás son más son más este este más como crueles en eso cuando te reclaman yo pienso que los papás no tanto pero las mamás como que tienen donde darte no cree como más cuchillito de palo las mamás las cebas son yo recuerdo a Carmela a mi esposa decirle a mi a mi hija a San Juan cosas fuertes o sea de gorduras pues yo le decía no digas eso pues tú también pues que tú es eso pues ella me decía algo que ahora yo cacto un poco porque digo bueno de dónde viene mi esposa de cómo quiero yo que ella actúe de otra forma si es igual que yo bajar del cerro a tamborazos ya ¿verdad? pero ella le decía mira nomás tú toda gorda yo a tu edad no estaba así de gorda uy qué esperanzas y ya pues que ella hasta chillaba esa guana aventaba el plato de cereal y comía más ¿me explico? entonces sí son más lo hace según Carmela ya jura que lo hacía por su bien y que sus palabras iban a inspirar iban a hacer que si se dijera madre tienes razón tengo el espíritu guerrero de ti y que empezara a rebajar no nomás le está haciendo daño a la probi gordita digo a mi hija jajajajajajajajajajajaja e irnos así jajajajajaja este guato dice Joel Chacón dice oye don Cheto estoy esperando que el chino diga yo que el chino diga este yo a tu edad ya había dejado a sus hijos ¿tú en qué horas dejan los tuyos? jajajajajajaja ¿ya te da? o sea pues que está echando esticarrilla de tu papá que tu papá te iba a decir ya dejaron ya dejaron ya dejaron a tu mamá con los 200 con los 200 está buena está buena está buena está buena aquí aguantamos vara es humor dark ¿sabes qué? voy a seguir el ejemplo que ya es hora de seguir el ejemplo de mi papá déjalo déjale a unos patos chino ya se te venció déjale a unos patos hay que te busquen en 25 años no sea así estamos cotorreando aquí aquí aguantamos vara bien vamos con francisco ¿cómo estamos Pancho? buenos días viejón ¿qué le dice su jefe o su jefa de que a su edad que ya habían hecho ellos? no don Cheto conmigo está al revés soy papá soltero de un joven de 22 años y él ya tiene dos trabajos él es el que antes me dice yo antes de edad yo ya tengo dos trabajos ¿y tú qué hacías? al revés al revés sometimes happens en ese aspecto nuestros hijos nos van a dar tres vueltas eso me mandó también Ana Sammy dice en mi caso es lo contrario los 25 teníamos nuestra primera casa y un niño pero mi hijo ahorita los 25 tiene tres casas gana muy bien no está casado y no tiene hijos son de estas cosas que dices ay que me pase dice Angélica que le está dando pero duro esto dice no manches dice yo estoy al revés dice bueno yo estoy igual con ese ejemplo mi hijo tiene 18 años y apenas empezó a lavar sol oye también hay otra situación cuando la mamá cuando la mamá con ese cariño maternal agarra los calzones de su hijo y tienen la rajita de canela todos dicen ay tú crees que es esto porque luego todavía se los enseñan mira nomás mira 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 quieres que se los enseñe a tus amigos para querer todas no saben ni limpiar bien las nalgas y mira yo a tu edad ya lavaba yo iba uuuh pregúntale a tu tía como nos ponía íbamos hasta el arroyo bien lejototes sabes como estaba de lejos como de aquí a la walmart caminando caminando y íbamos y el chiqui bien enfadado y ya está volteando para otro lado íbamos llegaba con unas tinotas bien harto nos poníamos a lavar llegaba yo con las manos sangrando porque son bien exageradas exageradas mamás me sangraban así a los chorros de sangre de tanto estar lavando porque mi papá tu abuelo uy qué esperanza si no estaban blancas sus camisas y luego usaba puras blancas y yo y tu tía llegábamos y cuidadito y llegábamos y no crees que a descansar a llegar a atenderlas y luego plancharlas no hombre cállate y tú luego luego a bajar el avión también otra que avientan mucho las mamás sus las cosas que la fruta que existía cuando ellas eran jóvenes era exageradamente enorme nosotros tenemos un guayabo así las guayabas así como si como el tamaño de un milón así estaban las guayabas color de rosas color de rosas tenemos un naranjo así estaban las naranjas y así como estaban en la sandía así eran las naranjotas con una naranja de esas hacías tres galonis de jugo es mentira nosotros vale como me ves como te ves me vi como me ves te verás todos fuimos hijos ahora nos toca o les va a tocar ser padres y también nos va a tocar decirle a nuestros hijos si tal no le toca le va a tocar decirle a sus muchachos que esperanzas que yo a tu edad y seguimos escuchando a Don Cheto ok siempre sale la misma noticia como cuatro veces por año eso sí se va rompiendo la cifra claro por supuesto el hombre más longevo ojo longevo por ejemplo para ti chino longevo es que tiene muchos años de vida correcto ok porque luego un día si tú te quedas viendo como que longevo y que longevo longevo no yo sí sé que es longevo que es longevo alguien que está muy viejo ok ¿cuánto tiene el más longevo del mundo? el más viejo vamos a comenzar Don Cheto que se llama Emilio Flores Márquez que es latino evidentemente con el nombre Don Millo es como lo llaman y es originario de Puerto Rico Don Cheto Puerto Rico oficialmente el hombre más longevo del mundo su nueva la nueva la nueva marca de récord que está llevando el señor es de 112 años el viejón 112 años tiene una familia de 11 hijos el viejón oigan ¿no será ese el tip? no ¿quién sabe? 11 hijos 11 hijos señor también el viejón se sabe entonces ¿y tiene 111? 112 112 siguen mucho vale ya 112 siguen mucho a vivir 112 yo creo que sí ya ya que güeyes vives ya todos se murieron pero lo curioso que es acá latino el amigo claro ya casi bajó a 113 era puro japonés y chino los que llegaban a esas edades llegaban a esas edades el último el último el que tenía el récord previo era Dumitru Comanesco perdió la vida a los 111 años ese era el más longevo recientemente a los 100 ¿qué? 111 años casi 112 y cada vez vamos a vivir más ya con la con la con la esencia con la esencia vamos a vivir más ok en su familia ¿cuál le ha sido la persona más longeva? mi abuela que acaba de morir 96 años yo conocía a una tía de mi esposa la tía la tía Maggie también murió como a los 105 105 y hace poquito tiempo murió ella o sea mi tía Elena 102 fíjese que la familia de mi mamá murieron todos muy jóvenes o sea mis abuelitos y así muy jóvenes la familia de mi papá sí duraron más o sea duraron mi abuelita duró casi 90 años sí pero es así como el tope el tope de mi familia es como también en los 90's sí sí tú Ferrari casi no no sé ni siquiera ni siquiera sé quién son mis abuelos no cochilla no mi tía abuela duró hasta los 101 ¿100? sí tu tía abuela los 101 oye Zacatecas son muy longevos te diré mi abuelo hasta los que siento no 90 y algo te tengo una noticia con esa vida que llevas con esos loquerones que te avientas tú vas a traer joven te nos vas no claro que nos vas sí te sí te vas no estás vegana vegana ahora vamos vamos a ir a la encuesta a ver ¿qué? vamos a ir a la encuesta ¿qué? vamos a ir a la encuesta ¿qué? vamos a ir a la encuesta ¿por qué chino encuesta? es una encuesta porque cuando hacemos una nota siempre está la querida si luego luego la quieres es que las chino encuestas son bien obvias vamos a ir a la encuesta ¿cuánto te gustaría vivir? está buena la chino encuesta ¿no? ¿hasta cuánta edad? yo hasta los 115 ay ¿qué le pasa si tú? ya le faltan 5 4 3 2 1 que me fuera muriendo no ni Dios lo quiera si así es bien molusco ¿qué va a hacer a los 115? a estar observando a la gente ya lo veo gordo ahí está lo recogido y le corteándole de que ya no no yo voy a estar yo voy a estar corrioso yo a lo mejor ah que güey esa edad ya se hace en el delante no yo voy a estar bien a gusto yo el viejón ahí a gusto ahí en el rancho sentado ahí en una piedrita afuera de la casa ahí con un bordón viendo a la gente y pasaba tardes llamero llamero ya ya va ya así todo el día voy a estar sentado que a todos los que van a trabajar en la parcela les voy a decir ya van ya y de regreso ya viene y yo voy a estar allí sin hacer nada sin hacer nada ahí nomás ya me vi con un pantalón verde y una guayabera así grisecita mis tenis mi bordón mi sombrero y nomás viendo a la raza pasar tardes hey niño tú de qué ne eres así voy a estar típico señor el señor oye tú de qué tú de qué ne eres yo de leito de tu de cómo está tu madre ahí anda salúdamela mucho tú sabes quién soy yo así si nos llegue y sabes quién soy yo sí a ver quién soy don Cheto el que tenía dos éxitos en la radio oh mira yo conocí a tu padre yo lo tengo en santa gloria y se quita el sombrero oh sí tú qué tú cómo te llamas oye es que tú no tienes un hermano en el norte sí sí tengo un hermano bien chismoso muy bien gracias a Dios siempre siempre di gracias a Dios gracias a Dios porque es nuestro señor siempre y por delante así lo veo sí lo veo luego pase chino buenas tardes buenas tardes buenas tardes muchachos tú oyes tú de quién eres de Chayito de Chayito y falleció ella verdad Dios la tenga en su santa gloria yo la conocí a tu madre chiquilla ella mira andaba allí con tu tía esta cómo se llama tu tía esta con tu tía Patricia y ellas chiquillas ellas vivían mira vivían ves ahí donde vive vive Nacho Nacho unas cositas Nacho allí donde vive Nacho allí vivía tu madre allí vivía tu madre con tu abuela tu abuela esta tu abuela cholita tu abuela chola con chola tu abuela chola también medio chola entonces bueno ya tiraba barrio por la triste ahí vivía ella tu abuela chola allí vivían ellos dice chiquillo yo a tu madre la recuerdo ellas iban mucho sabes donde iban mucho tu mamá iban mucho a un pozo del agua tú ya no conociste porque tú eres muy joven pero había un pozo del agua ves para allá para allá apuntar la majada aquella ahí hay unas piedras que están ese era un pozo del agua nomás que lo taparon lo vino tapando este presidente que llegó te dan información que te pides muy mal hombre y por cierto vino a hacer un desbarajusti tapó el pozo de agua y ahí yo me recuerdo estábamos jóvenes yo recuerdo mucho a tu mamá yo de irme sí está bien a tu mamá espérate porque el chiste ahorita va el chiste a tu mamá me acuerdo haberla visto allí con tu tía ellas muy rizoñitas oye es que no tenían ellas un hermano ah sí mi tío Flavio le dio cáncer en la garganta no me digas pero ahí sigue ahí sigue oh sí me saluda a mí lo mucho yo recuerdo a Flavio él era muy bueno para las bicicletas él tenía una bicicleta cuando casi nadie del rancho tenía bicicleta y tu tío porque creo que tenían parientes por allá por el distrito federal él traía una bicicleta recuerdo chiquillo se nos cayó una vez allí se hizo un peladón en una rodilla vinía de bajada por la calle yo recuerdo muy bien vinía yo de trabajar y vinía tú tío me desesperé y ahí cayó mira dio vueltas ahí ahí para ahí para la casa de doña María si sabes quién es María la señora que tenía los chiqueros grandes esa señora esos chiqueros se los hice yo y un primo que tenía tú no cositas a mi primo se llama Armando él falleció él estuvo en el norte mucho tiempo Armando pero fíjate que ese no espérate tu tío ahí se fue se cayó la bicicleta dio unas vueltas y ahí doña María que andaba en ese tiempo doña María era de los chiqueros yo se los hice con un primo mío que murió en el norte se llamaba Armando por cierto el otro creo que está soñado Armando yo recuerdo cuando estábamos siendo chiqueros salió doña María miró a tu tío este ¿cómo se llama? Flavio Flavio lo miró tirado y con la rodilla sangrante y sale doña María y dice ay probé muchacho mire nomás y con el pantalón rasgado y me acuerdo que tu tío me dio muchas gracias porque tu tío decía ay me va a regalar mamá porque me rasqué el pantalón y trae a todo muy rasgado bueno entonces ¿dónde vas? nos llevo a la tienda ándale pues ve luego hablamos con más tiempo don Cheto al aire señores vamos a ir a nuestra encuesta de cuánto no cuál encuesta señores si ya nos faltan cinco minutos ya para irnos ya para qué güey es Don Cheto se gastó con sus historias ahí con su viejillo que platicaba todo se gastó todo el tiempo pensé que íbamos no señor fíjese vamos a regresar con Otiche señor yo traigo mucha prisa fíjese mucha prisa oiga yo no soy de aquí no eres de aquí no ni vienes no ya me voy me tengo que ir no venga para acá por qué no por qué no hacen caso a los viejitos vale oiga usted vive mucho tiempo aquí si tienes mi papá ¿quién es tu madre? tu padre este y se fue ¿verdad? si él se fue ¿quién sabe por qué? si iría se miraba buen hombre tú se miraba me saludan cuando yo esté viejito me saludan me van a visitar al rancho obvio yo no voy a vivir aquí en Estados Unidos toda la vida oh dios me libre les tengo una noticia aquí va a acabar viejón aquí aquí lo van a matar y aquí aquí lo van a enterrar aquí lo van a matar aquí aquí va a morir no manches no vale si no a mí yo quiero le tengo noticias le vamos a poner una estatua eso sí aquí afuerita al lado de Chalino y ahí vamos a poner no 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 yo no yo allá en el rancho aquí no aquí no ni van a visitar uno no las tumbas ahí están ahí también en el rancho don Chito no lo van a ver sí allá se van no ay no tú los asustos es que ahí los asusto en corto porque es que a mí se va a hacer muy difícil venir a asustarlos hasta el norte ¿por qué? voy a poder venir a asustarlos entonces mejor allá o mejor aquí vea para asustarlos en corto en corto donde vive el chino donde giras dar una asustadita que se esté bañando y de repente ay que me agarró tan nalgas y lo voy a pasar fui yo que me agarró las nalgas fui yo sorpresa no te crees chino oye y salúdale salmándole un saludo a tu fanático número uno chino que se llama Antonio Quintero que dice que no te imiti que a quien me dijo que estaba chistoso está muy chistoso está bien bien Antonio él es un chino fan es un chino fan hablando por lo claro mi querida chica Ferrari ¿tú de quién eres? ¿tú de qué? no hasta ni sabes ¿tú de quién eres? de José ¿cuál José? José el güero ¿eres el güero tú? ay fíjate y te pareces tú tu madre ¿cómo está tu madre? mi mamá está bien ustedes viven en el norte ¿verdad muchacha? sí señor no le descuerda güey qué bueno no le descuerda ya 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 vengan conmigo ya nos tenemos que ir andale tenemos que ir a la tienda ya vinieron por mi señor vamos a ir al mercado no te juntes esa chaparrilla esa chaparrilla no te juntes esa chaparrilla esa es hija de Sonia ¿verdad? la maestra ay provecita la maestra Patty le dicen la maestra Patty yo me acuerdo de la maestra Patty lo más que no su hija es re burra y ella tan y su hija tan burrita que le da yo ya nos vamos muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue Don Cheto al aire que al progverno 2010 que al fin no al progverno a la tentación Gracias.